Antes que pase una desgracia Que te busque hoy Señor Hoy que puede hacerlo Hoy que está consciente Hoy que tiene fuerzas Que no espere a que pase una desgracia Para tomar tiempo para ti Para comenzar a hacer tu voluntad Y a obedecer Lo que nos estás mostrando A través de tu palabra Que no espere a estar Al borde del precipicio Pidiendo ayuda para no caer Que hoy te tome de la mano Para no tenerle miedo A lo que pueda suceder Que no espere a que venga una enfermedad Para recurrir a ti en busca de ayuda Que te entregue su vida hoy Sin reservas y medidas Sé que todo habrá para bien A aquellos que te aman Por eso en el nombre de Jesús Provócale un deseo de amarte Con todas sus fuerzas Que te busque hoy Y que aunque el cielo se oscurezca Pueda estar con la certeza De que habrá Un mejor mañana Que te busque hoy Que todavía puedes ser hallado Que te busque hoy Mientras tienes extendida la mano Para ayudar Que sienta la urgencia de hacerlo Pues no sabemos Cuándo será tu regreso O cuándo nos tocará A nosotros marchar En el nombre de Jesús Que te busque hoy Antes Que sea demasiado tarde Amén Isaías capítulo 55 Versículo 6 Dice así Busquen al Señor Mientras se deje encontrar Llámenlo Mientras esté cercano Nueva versión internacional Mientras se deje mañana Mientras se deje mar periodona Mientras se deje bubble Mientras se deje